Para simplificar una fracción, siempre empezamos viendo si es que estos dos números se pueden dividir de forma exacta entre 2, para el cual la regla es que terminen en cifra par. Como si terminan en par, si se pueden entre 2. Arriba 30 entre 2, 15, y abajo 52 entre 2, 26. Ahora, el de arriba ya no termina en par, entonces ya no se puede entre 2. Es más, el 15 entre los únicos números de abajo que se puede dividir es entre 3 y también entre 5, solo entre ellos. Y como el 26 no se puede dividir entre el 3, tampoco entre el 5, o sea entre ninguno de estos dos, entonces termina ahí. La respuesta es 15 veintiséis avos. Gracias. 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 Gracias.